Hola, bienvenidos a otro video de MediInteractivo. El día de hoy repasaremos anafilaxia, diagnóstico y tratamiento. Para comenzar, ¿qué es la anafilaxia? No existe una definición única, sin embargo, las principales sociedades de alergia a nivel mundial consensúan que es una reacción de hipersensibilidad, multisistémica o generalizada, de instalación rápida y potencialmente fatal, por lo que su reconocimiento y tratamiento precoz es crucial. En 2019, el Comité de Anafilaxia de la Organización Mundial de las Alergias realizó una actualización de los criterios diagnósticos. Veamos en detalle cuáles son. La anafilaxia es muy probable cuando se cumple cualquiera de los siguientes dos criterios. Criterio número 1. Inicio agudo de un síndrome que afecta piel o mucosas, junto al menos uno de los siguientes. A. Compromiso respiratorio. I. O. B. Compromiso cardiovascular. I. O. C. Síntomas gastrointestinales severos. Criterio número 2. Comienzo agudo de hipotensión o broncoespasmo o compromiso laringio, después de la exposición a un alérgeno conocido o altamente probable para el paciente, aún en ausencia del compromiso mucocutáneo típico. En niños, el grupo de alérgeno más frecuente son los alimentos y en adultos los fármacos y el veneno de imenópteros. En un 20% de los casos no es posible identificar el factor gatillante. Para la confirmación del diagnóstico debemos medir la triptasa sérica tres veces tras entregar el tratamiento a las 2 horas y a partir de las 24 horas. Es sugerente de anafilaxia un aumento de 2 nanogramos por mililitro o 135% del basal o un aumento de más de 10 nanogramos por decilitro. Este criterio es útil cuando no disponemos de la triptasa basal. Ojo, una triptasa basalmente muy elevada es sugerente de mastocitosis. Tratamiento. La primera línea la constituye la adrenalina, también llamada epinefrina. La dosis es 0.01 milígramos por kilogramo de peso en dilución 1 es en 1000. La vía es intramuscular en el medio externo del muslo. Se puede repetir cada 5 a 15 minutos. La segunda línea la constituye el adecuado posicionamiento del paciente, la administración de oxígeno, fluidos y agonista beta 2 inhalados. Finalmente, en la tercera línea encontramos a los corticoides y antagonistas H1 y H2. La evidencia del uso de corticoides para prevenir la respuesta bifásica es débil y su administración nunca debe retrasar el uso de adrenalina. El paciente debe ser observado al menos 12 horas debido a que el 20% de las reacciones sigue un patrón bifásico en el que reaparecen los síntomas. La administración tardía de adrenalina es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la respuesta bifásica. Una vez superado el evento, los pacientes deben ser derivados a inmunología. Hemos terminado. No olvides seguir a medio interactivo y activar notificaciones para más contenido.